bueno vamos a arrancar con éste con este auto acá le vamos a hacer una limpieza de motor como limpiar todo el capó acá también vamos a limpiar adentro bueno acá liquidando de este auto le hicimos una limpieza del motor también limpiamos adentro y así va quedando bueno acá dejamos pronto el gol volvá en gol, misión directa 4 a 1, chip